cómo se presentarían ustedes pero así la presentación de su pinche vida se presenten sé cómo les gustaría que es lo que los presentará alguien como nunca los han presentado al chingado hola qué tal mucho gusto que más señor arturos como se encuentra muy amable señor señor arquituerto rana disculpe este el chofer viene con usted las víctimas del doctor es la chida chida ya nada más dije porque no dijeran tantas pendejadas dijiste una como nunca pues nunca nos hemos presentado como te presentarías hola señores buenas tardes yo soy el chupulote del señor de los astrofones de las víctimas del doctor cerebros y traigo estos neófitos para que me acompañen esta tarde hay hello my name is duco and we are on the doctor brain's victim saludos amador es mi hijo bien me gustó si la tuviera que calificar diría cállate pendejo que falta el rato no 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 ya lo hizo no ya lo hizo yo soy ranas flores de víctimas del doctor cerebro golden robots y jinete me regalan más agua de limón por favor la verdad es que estamos pasando a toda madre muchas gracias por y acabamos de empezar maravillosos yo soy mataullido el rey del podcast el rey el rey del podcast este caso es